¡Eh! ¡Vámonos a bailar con un Paxi 16! Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Cómo lo baila el cangrejo en la orillita del mar Cómo lo baila el cangrejo en la orillita del mar ¡Eh! ¡Vamos! Va caminando en la playa una pata pa'lante y una pata pa' atrás Va enamorando la luna mirando las púmulas solas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia pa' la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante y una pata pa' atrás Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Cómo lo baila el cangrejo en la orillita del mar Cómo lo baila el cangrejo en la orillita del mar Va caminando en la playa una pata pa'lante y una pata pa' atrás Va enamorando la luna mirando las púmulas solas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia pa' la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante y una pata pa' atrás Va caminando en la playa una pata pa'lante y una pata pa' atrás Va enamorando la luna mirando las púmulas solas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia pa' la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante y una pata pa' atrás Bien, y ahora le vamos a enseñar el pasito del cangrejo a cargo de Huyncho Huynh, 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 huynh Gózale, gózale Muévete, muévete, muévete Desde Chalpatlagua, municipio de Tecuanapa Él es Efraín Pablo Baltazar Píxel Records Va caminando en la playa una pata pa'lante y una pata pa' atrás Va enamorando la luna mirando las púmulas solas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia pa' la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante y una pata pa' atrás Y seguimos zapateando Se llama el negro de la cosa y la bailamos así Dicen Entra la negra bonita que te quiero ver bailar Esta linda chilenita que te vengo a dedicar Pero cuide su boquita, no se la vaya a besar Pero ándale chiquita, yo te quiero mamacita Ándale preciosa, aquí te es color de rosa Soy el negro de la costa, de guerrero y de guajal Soy el negro de la costa, de guerrero y de guajal No me enseñen a matar, porque sé cómo se mata En el arco es el azar, sin que sé que la riata Pero ándale chiquita, yo te quiero mamacita Ándale preciosa, aquí te es color de rosa ¡Ajú! ¡Eso, eso! ¡Sabroso, sabrosito! ¡Fui! ¡Eh! 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 Cierto que he hecho mis habladas, pero sos de la estrella Cierto que he hecho mis habladas, pero sos de la estrella Y no hay alguien respetada, entre todos mis paisanos Un machete entre mis manos Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, galletes culo de rosa Mi padre es un gabilán, y yo nací en mi conmigo Mi padre es un gabilán, y yo nací en mi conmigo Soy como el tarrantantán, donde quiera me tolpico La polla que a mí me gusta, yo le chole y a la piso Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, galletes culo de rosa Y yo nací en mi conmigo